Muy bien, buenos días, bienvenidos y bienvenidas a esta segunda jornada de presentaciones profesionales en el stand de Extremadura Anfitur. Bienvenidas también a todas las personas que nos seguís a través de streaming por la página web extremadurafitur.com. Hoy tenemos por delante una jornada con 17 presentaciones profesionales en donde diferentes administraciones públicas, empresas y asociaciones profesionales nos van a mostrar sus proyectos y sus iniciativas turísticas para este año 2021. Un año en donde, como ayer señalaba aquí mismo la ministra Reyes Maroto, acompañada del presidente Vara, parece ser el reinicio de los viajes. Un año, todo ello después de un año tan duro como el pasado para el sector. Bien, pues dicho esto, vamos a dar comienzo a la presentación de una iniciativa que busca poner en valor un recurso histórico, patrimonial y turístico, como son las piedras sagradas o sacras de Extremadura. Estas piedras conforman un extenso e impresionante patrimonio rodeado de magníficos y bellos paisajes, a los que se suman otros valores culturales, naturales y gastronómicos de estos enclaves. Se trata de una apuesta de la Red Extremeña de Desarrollo Rural, de REDEX, para crear un nuevo producto turístico innovador con un importante potencial para nuestra región, así como su capacidad de convertirse en experiencias turísticas que enriquecerán y singularizarán la oferta turística de Extremadura. Para hablarnos de todo ello, contamos con la compañía de la consejera de Cultura, Turismo y Deportes de la Junta de Extremadura, Nuria Flores Redondo. Bienvenida de nuevo, Nuria. A su izquierda se encuentra la presidenta de Redes, Juliana Gutiérrez Mateos, y a su derecha la gerente de Redes, Margarita Gala Sánchez. Bienvenidas a las tres y voy a ceder en primer lugar la palabra a la presidenta de Redes, Juliana Gutiérrez. Gracias. Buenos días a todos y todas. En primer lugar, quería agradeceros vuestra presencia a todos, compañeros, compañeras, presidentes de los grupos de acción local, gerentes y amigos. Muchísimas gracias por acompañarnos y conocer de primera mano estas dos iniciativas que vamos a presentar hoy. En primer lugar, como ya comentaba, presentamos nuestro proyecto y nuestra apuesta principal son las piedras sagradas de Extremadura. Y es que hemos trabajado intensamente y hemos conocido que entre los tesoros ocultos de Extremadura se encuentran estas piedras sagradas que son portadoras de un relato mítico y mágico por estar asociadas históricamente al mundo de los ritos y de la espiritualidad. Estas piedras son los restos visibles que han perdurado en el tiempo y poseen una magia sobrenatural y en ellas están integradas todos nuestros ritos y todas nuestras leyendas, tantas y tantas leyendas populares de muchos de nuestros pueblos. Los estudios han sacado a la luz algo más de 200 piedras sagradas de Extremadura, por lo que nos encontramos ante un legado patrimonial realmente amplio, pero ciertamente poco conocido y poco valorado. Con la iniciativa Piedras Sagradas, Redes suma una nueva aportación al patrimonio cultural, arqueológico y espiritual de Extremadura, añadiendo así un nuevo recurso para promover, para dinamizar y desarrollar turísticamente en cada uno de los territorios donde se ubican estas peñas. Este trabajo ha dado como resultado tres principales acciones. La primera de ellas, la creación de un portal web de referencia, donde podemos encontrar un catálogo georreferenciado y un visor geográfico de las piedras sagradas. Todo ello se apoya en nuestra base de datos de recursos turísticos y territoriales de Extremadura. El segundo de los trabajos, y desde esta misma página web, se pueden descargar una guía turística y divulgativa de las peñas sagradas, de todas ellas, destinada al público en general. Finalmente, se ofrecen siete rutas, concretamente son de momento siete, pero seguiremos trabajando, para descubrir y disfrutar de este patrimonio, contando cada ruta con una topo guía descargable y los correspondientes tracks para los dispositivos móviles y GPS. Este trabajo, Piedras Sagradas de Extremadura, nos lo puso a disposición cuatro historiadores, llamados Martín Almagro Gorbea, Julio Esteban Ortega, José Antonio Ramos Rubio, Óscar San Macario Sánchez. Ellos tenían todo este trabajo que pusieron a nuestra disposición de forma totalmente desinteresada, para que desde Redex pudiéramos conseguir ponerlo en valor. Y, por supuesto, desde el minuto uno, consideramos que este trabajo era excepcional y singular. Por lo tanto, decidimos inmediatamente ponernos a trabajar en él. Es un proyecto joven y llevamos trabajando en él poco más de siete u ocho meses y, por lo tanto, como todos los proyectos que son jóvenes, tienen mucha vida por delante. Estas son las primeras acciones de un proyecto que nace con la seria vocación de continuidad. Un proyecto vivo va a seguir creciendo y se seguirá ampliando este catálogo, tanto este catálogo como las rutas, cada una de las rutas, porque son piedras que cuentan historias apasionantes y son tantas como la imaginación nos permita alcanzar. Con esta iniciativa pretendemos adentrar a todos los amantes de la naturaleza y del paisaje en ese desconocido mundo mágico que tiene su origen en la prehistoria y que, unido a la observación de aves, de estrellas, a la arqueoastronomía, constituye un patrimonio natural impresionante y diferenciador. Para todo aquel que esté interesado en disfrutar del turismo cultural y seguro, lejos de las aglomeraciones. Finalmente, quiero agradecerle a los 24 grupos de Acción Local de Extremadura porque ellos son agentes clave para el desarrollo y la participación en proyectos y estrategias relacionadas directamente con el turismo, con el turismo cultural y son determinantes por su experiencia en cada uno de los territorios rurales. Sus aportaciones son siempre de gran valor y, junto a ellos, seguiremos trabajando de forma conjunta y coordinada en este proyecto y en todos aquellos que estén por llegar, que seguramente serán muchos. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Juliana. Tiene a continuación la palabra la consejera de Cultura, Turismo y Deporte, Nuria Flores Redondo. Bueno, pues buenos días a todos, a todas. Muchas gracias. Quiero que mis primeras palabras sean de agradecimiento para la red de Extremadura Rural por su amable invitación para participar en esta presentación en la que dan a conocer el proyecto de las piedras sagradas de Extremadura. Cuando el otro día me explicaban el proyecto que estaban desarrollando y que querían presentar en el marco de esta Feria Internacional de Turismo, que, por cierto, celebramos con esta alegría un poco contenida, pero contentos de volver a vernos, me imaginaba los miles de años que esas piedras sagradas, que a partir de ahora vamos a poder conocer un poco mejor gracias al proyecto, han convivido con nosotros, compartiendo desde hace siglos todo nuestro territorio. En todo este tiempo, esas piedras han sido testigos de nuestra historia, del devenir de los tiempos, con sus luces y con sus sombras. Y por eso merecen ahora que las pongamos en su lugar, que las conozcamos, que sepamos cuál es su historia, las respetemos y también las preservemos para generaciones futuras. Es un proyecto interesante que suma una nueva aportación al rico patrimonio cultural que posee nuestra región, al patrimonio también arqueológico y también al patrimonio espiritual de Extremadura. Y añade un nuevo recurso para promover esa dinamización y el desarrollo turístico de los territorios donde se ubican. El turismo cultural, al final, es la mejor manera de viajar y de conocer el mundo, porque si hay algo que define a un territorio y lo hace único, pues es su cultura y su patrimonio. Ver su arte, vivir sus tradiciones, degustar su gastronomía, pasear por su historia, son sin duda la mejor guía para descubrirlo. Y Extremadura tiene bastante que decir en todo ello. En eso hemos trabajado durante todo este tiempo de pandemia, en hacernos únicos, en salir reforzados, con esa diferenciación muy necesaria ahora. La pandemia ha marcado un antes y un después a la hora de hacer turismo. Y lo bueno que tenemos en este instante es que todos los territorios partimos desde el mismo sitio, que es desde cero. Así que nos queda un gran trabajo por delante para posicionarnos como uno de los mejores destinos de interior. Hace pocos días salían los datos oficiales y Extremadura lidera esa recuperación del turismo con un 26%. Y la verdad que estamos muy contentos y que es un balón de oxígeno, yo creo, para que entre todos y todas unidos podamos seguir trabajando por nuestra tierra. En estos momentos, en los que se apuesta más por entornos naturales, por entornos al aire libre, gastronómicos, destinos rurales, entornos patrimoniales, urbanos no masificados, es que si pensamos en todo eso, al final estamos pensando en Extremadura. Hace mucho tiempo que Extremadura ya presentaba toda esta oferta, pero al final ha tenido que llegar, desgraciadamente, para algunas cosas una pandemia, para dar buena cuenta de ella. Somos un destino que respeta nuestros recursos naturales, nuestra cultura, nuestras tradiciones y estamos completamente preparados para demostrar que somos el destino idóneo para todas las personas que buscan su bienestar, su calidad de vida y las oportunidades de negocio. Ese es nuestro elemento diferenciador y ahí tenemos que seguir trabajando. Reitero mi agradecimiento a Julia, también a Rosa Araujo, que empezó también con este proyecto y por el gran relevo de calidad que ella ha dejado. Ahora lo inicias tú, Julia, y estoy segura que iremos de la mano. Nada más. Muchas gracias. Y que sea de éxito. Muchas gracias, consejera. Y ya para finalizar, Margarita Gala, gerente de redes, nos va a presentar un audiovisual. Hola, buenos días. Queríamos cerrar este acto con la presentación de un nuevo audiovisual editado por redes, Extremadura Rural Estás a Tiempo, con el que seguimos trabajando y por consolidar el destino y la marca Extremadura Rural. En la edición de Fitur del año pasado presentábamos también un vídeo bastante emotivo y especial para nosotros, pero que planteaba o que mostraba a Extremadura como un destino, un paraíso en el que evadirse del estrés de la gran ciudad, gracias a una perfecta combinación entre cultura, patrimonio y gastronomía. La irrupción de la pandemia COVID y los retos demográficos en los que nos encontramos cada día las zonas rurales han revalorizado, a pesar de todo, nuestra tierra como un destino idóneo para vivir, para abordar proyectos de vida profesionales y empresariales. En Extremadura es una región privilegiada, porque no solo que cuenta con un patrimonio y unos recursos impresionantes en cultura, en naturaleza, en gastronomía, sino que también se ofrece a la ciudadanía todos los servicios y, como bien decía la consejera, es una tierra de oportunidades de negocio, donde se puede invertir y se puede vivir. Por eso, en este caso, desde Red hemos preparado un vídeo que tiene como eslogan Extremadura Rural estás a tiempo para disfrutar, vivir e invertir en Extremadura. En nuestra tierra se tiene tiempo para recorrer andando todos los paseos, todos los espacios naturales, para transitar nuestras interminables carreteras. Se tiene tiempo para disfrutar de un cielo limpio y cuajado de estrellas por la noche, pero también para descubrir nuestro patrimonio y para degustar nuestra gastronomía. Se tiene tiempo en un solo día. Por tanto, podemos combinar la posibilidad de disfrutar el bien más preciado que todos tenemos, el tiempo, y poder invertir, trabajar, poder desarrollar nuestra vida, nuestro proyecto de vida personal y profesional, pero a su vez tener calidad de vida y poder disfrutar de todos los recursos que esta región ofrece. importante lo que la población rural, sobre todo los visitantes, le pueden ofrecer, es decir, la necesidad y la sensación de quedarse a vivir y de emprender y acompañarnos en este futuro de esta tierra. Simplemente esperamos que les guste este vídeo que podrán seguir viendo en el canal YouTube de Extremadura y es que Extremadura estás a tiempo, de Extremadura Rural. Muchas gracias. Tiempo. Tu tiempo. Lo primero que recibimos es tiempo. Todo el tiempo del mundo. Toda una vida por delante. ¿Dónde nace el tiempo? El que marca las cuatro estaciones. El que pasa en silencio, rápido y lento. De cada generación, recogemos el tiempo para guardar la experiencia. La alquimia de la certidumbre. la nueva usanza. La nueva usanza. El viejo estilo. La destreza. La maestría. El aprendizaje. El aprendizaje. Cada tierra. Cada valle. Cada río tiene su propio ritmo que lo dibuja. la maestría. El aprendizaje. El aprendizaje. El aprendizaje. El aprendizaje. Lugares creados para vivir desde todos los tiempos. Caminos construidos para unir y acortar tiempos, la inteligencia madurada, el aprendizaje silencioso, la herencia de lo perfecto en cada detalle, los recuerdos que vuelen, los segundos eternos. ¿Y tú quieres tiempo? Tiempo para vivir, para ser y sentir, para fabricar sonrisas y forjar amistades, para compartir lo bueno y desahogar lo malo. Donde escuchar y ser escuchado. Tiempo para invertir, para innovar, para curar. Un tiempo que produce, que te renta, te llena de experiencias, de saber y ser. El valor de las cosas no se mide por el tiempo que duren, sino por la intensidad con la que se viven. Tiempo para imaginar, para imaginarte. ¿Y tú? ¿De cuánto tiempo dispones? Extremadura Rural. Estás a tiempo. Muchísimas gracias a las tres y enhorabuena por la iniciativa. Gracias. Vamos a continuar en breves minutos con la siguiente presentación, con lo cual les invito a que permanezcan en la sala. Gracias.